Hola amigos, hoy les vengo trayendo un pack de libros arduino que encontré por la red El link lo dejaré en la descripción del video Bueno, empecemos El primero es 30 proyectos con arduino El segundo es 30 proyectos con arduino también El tercero es 30 proyectos con arduino pero en español El siguiente también es arduino curso práctico de formación El siguiente es arduino en un fin de semana O sea aprender arduino en un fin de semana Siguiente es android projects Siguiente es arduino aventuras El siguiente es arduino y los proyectos Siguiente es arduino cookbook Siguiente es arduino curso práctico El siguiente es arduino workshop El siguiente es arduino libro de proyectos El siguiente es empezando a programarse con arduino Siguiente es curso de arduino básico El siguiente es fundamentos de arduino Y por último libro básico de arduino Bueno amigos si les gustó el video suscríbanse a mi canal y puntuen gracias